miren la idea que se me ocurrió voy a grabar a ver qué pescados hay abajo voy a poner mi cámara abajo y aquí la carnada así miren vamos a ver qué cachamos ahorita si cachamos algo y lo que hay aquí adentro se los comparto en el siguiente vídeo